Estamos en el mes de octubre y en este mes conmemoramos el Día Internacional del Cáncer de Bama, que es el 19 de octubre. Más allá del día, que es un día muy importante, todo el mes se están haciendo actividades de concientización sobre esta enfermedad. Es muy importante tener en cuenta que estamos hablando de la principal enfermedad oncológica de nuestro país. Esto es tan importante porque, así como es la que tiene mayor incidencia, también es una enfermedad que estamos logrando altísimas tasas de curación. Y estas altas tasas de curación se deben al diagnóstico oportuno y precoz de la enfermedad. Es por eso que no podemos dejar pasar esta oportunidad para referirnos a todos los controles que debemos tener para poder diagnosticarla de forma oportuna. Esto es, principalmente, la mamografía. Cuando hablamos de la mamografía, hablamos de un estudio no invasivo, un estudio que es el gol estándar, o sea que es el más importante para diagnosticar esta enfermedad, en mujeres presuntamente sanas. Es por eso que, a más allá de los 50 años, a partir de los 50 años, la realización de una mamografía anual, lo que nos permite es poder diagnosticar una enfermedad precoz, pequeña, en etapa curativa, y que la persona pueda ser curada de esta enfermedad. Más allá de que las recomendaciones del ministerio hablan de una mamografía a partir de los 50 años, también es importante recordar el autoconocimiento del cuerpo y consultar con los médicos tratantes, ya sea el ginecólogo de cabecera o el médico general, para poder también tener un examen físico y, si es necesario, iniciar por antecedentes de la familia o por alguna inquietud que tenga la persona. No estamos hablando de pacientes, vamos hablando de personas en este momento. Cualquier inquietud, canalizarla con un estudio de mamografía de forma un poco más precoz. De esta forma, quiero recalcar que estamos salvando vidas, estamos haciendo un diagnóstico bien oportuno, podemos hacer un diagnóstico bien oportuno y mejorar todavía más las chances de curación de cada una de las personas. Para finalizar entonces, lo que recomiendo es a todas las mujeres, más allá de 50 años, que inicien los controles con mamografía. Pero no solamente las que tienen más de 50 años, por debajo de 50 años, que conozcan su cuerpo, que consulten con los médicos tratantes, con los ginecólogos, para poder tener un diagnóstico oportuno si existe algún indicio que nos haga adelantar el estudio. Esto es muy importante porque lo que estamos buscando justamente es captar esos pequeños detalles cuando nos hacen sospechar de una enfermedad precoz, incipiente y que podamos curar. Recordamos también que si bien la mayoría de los tumores de mama son esporádicos, esto quiere decir que las causas son multifactoriales y que no podemos identificar un elemento genético concreto que lo haya causado, existe un porcentaje de mujeres que tienen una enfermedad hereditaria. Es por eso que frente a la aparición de un caso en un familiar muy joven, por debajo de 50 años, o frente a la aparición o la detección de casos muy frecuentes en la familia, o sea de varios casos, es necesario hacer una consulta con un especialista en genética, que nos haga un asesoramiento de qué mujeres deben hacer un estudio genético. Repito, esto no es la mayoría de las pacientes, la mayoría son tumores esporádicos, pero sí hay que tener un alto grado de sospecha cuando tenemos esos casos bien frecuentes en la familia, más de un caso, o cuando tenemos algún caso previo en la familia menor de 50 años. ¡Bien!